Música 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 Así lo es, soy el director de la revista y orgullosamente pues presentándola esta noche aquí en Monterrey. Oye, pero un éxito, desde hace minutos que estamos hablando de una roca, hemos visto mucho personaje constante de Monterrey, mucho grupo y demás. Cuéntame, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea bastante buena? Sobre todo porque en Monterrey sabes que hay mucho grupo y como que le hacía faltar el espacio de una revista. Mira, lo que estamos haciendo es una revista que ya lleva ocho meses en el mercado, considerábamos importante hacer un lanzamiento aquí por la relevancia que tiene la música de la Sultana Norte y por eso estamos presentándola ahora en Monterrey después de ocho meses. O sea, ya tiene un rato de circulación, pero ahora lo están haciendo oficialmente en Monterrey. En Monterrey, ciertamente. Ok, y muchos hemos visto, bueno, todas estas nuevas portadas. Exacto. Y todos los que han tenido, mira, si puedes ponerlo ahí para que se vean, de los que han estado, Jenny se vean. Fue la, fue nuestra primera portada, esto es anecdótico, Jenny primera, eh, antes de fallecer, que va a cumplir un año de su fallecimiento, estábamos en pláticas para que fuera nuestra primera portada. Ok. Que nosotros salimos en marzo y ella falleció en diciembre, entonces, pues sí, le hicimos un homenaje. Bueno, pues ahora sí que una historia, ¿no? Ya la revista tiene una historia que contar desde el inicio. Exactamente, exactamente. Y bueno, aparte de Jenny Rivera, hemos visto a muchos que están en la portada y que han estado aquí. ¿Cómo te sientes con el visitante que has tenido con los gruperos en esta revista? Tienen una gran aceptación, están contentos, creen que es una buena opción, yo considero que es la mejor opción, y bueno, hay que seguir trabajando para hacerlo. Oye, la revista va a ser a circulación nacional. Nacional, exactamente, y este, pues bueno, mensual sale, cada primeros días de mes sale. Ya saben, para la gente que le gusta, le encanta el género grupero, pues tienen esta opción de estar en esta revista, donde van a estar enterados del trabajo. Y a lo mejor un poquito, un poquito de chisme. También, siempre, la música debe ser un espectáculo, siempre está en cuenta, tiene un poco de chisme, un poco de saborcito y no podemos dejarlo de dar. Sabemos que los gruperos como que son parte fundamental del mundo del espectáculo. Exacto. Y nos dan mucho material, aparte, obviamente, del trabajo. Entonces, qué bueno que salió esto, qué bueno que está funcionando. Muchas gracias, Toño. Gracias. Por darnos esta revista y que la estás presentando el día de hoy. Gracias a ti, gracias por venir y acompáñanos a la fiesta. Por supuesto. Gracias. Órale. Gracias. Que también está formando parte de la revista Soy Grupe. Así es, ¿cómo estás? Encantada. Nuevamente en Monterrey. Hace repito, estuviste en Monterrey, andabas de promoción y demás, y ahora viene visitada para la revista. Como ven, saben que estamos muy contentos de regresar a Monterrey. Siempre le llevo muy bien los recuerdos. Y sí, ahora estamos aquí apoyando a la revista por acá y tenemos, creo, algunas reuniones de trabajo allá de mañana. Y bueno, son felices de buscar cualquier pretexto para regresar a Monterrey. ¿Eso significa que tienes alguna fecha por ahí para Monterrey? Pues posiblemente mañana de un día. Esperemos que se cierre. ¿Eso significa que lo vamos a checar en tus redes sociales? Exactamente. ¿Y ahí es donde vas a asegurar y confirmar a todos tus seguidores de cuando vas a ir a Monterrey? Exactamente. Así es, que espero que sea pronto y ya les habito. ¿Estarás con la promoción de disco? ¿Con qué? ¿Tú puedes estar? Mira, lo primero es grabar el nuevo material. Me he tratado mucho, me he olvidado, me he grabado el tema. Y la verdad es que íbamos a la zona de mi sitio. Y bueno, todos saben que aquí es la sede de Monterrey, que es la casa de Monterrey. Entonces, por eso les digo que mañana se definirán muchas cosas que hemos hecho. ¿Y cuál es el éxito que tuviste con la canción de la telenovela? Entonces, estuvo todo ese espacio y ahorita está en espera de buenas noticias. Así es, así es que yo espero que sean buenas noticias. Les digo que siempre que me va a Monterrey me voy con una sonrisa por decir que... ...la idea es eso, hacer ya un disco inédito en su mayoría. Pero antes que otra cosa, un sencillo para ganar el tiempo en la vida. Ok, pues muchas gracias Alexandra. Y bueno, los seguidores de Alexandra pueden enterarse a través de sus redes sociales. Así es. ¿Qué es lo que va a pasar contigo? ¿Y en dónde te va a presentar en Monterrey? ¡Claro! Si te permites... ¡Un cuento! ¡Ale Orozco Oficial! Ahí dice... ¡Fair! ¡Oficial! Muchas gracias. Síganme en Twitter y ahí te van a estar enterando de dónde te va a preguntar. ¡Muchas gracias! ¡Saluditos! ¡Gracias! ¿Me acompaña? ¡Los viejones de Linares! ¿Cómo están? Muy bien. Oigan, ya por más paro también de la historia de Soy Compero. Esta revista que está con todo, ¿verdad? Que viene con la promoción y todo. Así es. Bien, muy contentos. Desde ellos platicando de su vida con los compañeros de El Camino. Hace falta eso. Hace falta una revista. Hace falta programas que ayuden más a violar al movimiento. Pero, y bueno, estamos bien orgullosos y bien contentos de pertenecer aquí. Soy compañero. Es cierto lo que mencionas, no? Porque hay programas donde vemos de todo, pero... Y revistas. Pero una revista que está 100% de ese género... Hay muy pocas. Así es. Mucho. Sí, muy pocas. Sí, muy pocas. Entonces, pues ahorita estamos en la presentación que voy a tomar parte de ellos. Sí. Así que ahorita estamos en promoción de algún material de álbum sencillo. Estamos en promoción de lo que es este... El segundo video de los diócolas de Linares, ¿verdad? Sí. Así es. Es el video de Nian Pintura. Está como primer corte. Segundo corte. Primer corte. Primer corte. Este, ahorita. Lo estamos conversando ya. Búsquenlo por ahí en iTunes. Ya lo pueden descargar a través de las redes sociales. Exactamente. Este, a través de las redes sociales que es un buen acercamiento con los fans, ¿no? Así es. De esa manera se enteran dónde están, qué están haciendo de material. Y también estamos en el... O los diócolas de Linares Oficial. Un conservador Claro Cruz. O mi comparezco en Sandoval. Nosotros somos los que nos encargamos ahí de la quinta. Juntos con nosotros. Bien corte. Y ahora... Y sobre todo que también gracias a las redes sociales, ¿no? Porque los fans están diciendo que ustedes son los que están ahí al 100%. Ustedes son los que confesan a las redes sociales. Así es. Nosotros estamos haciendo. Ya escucharon, ellos son los que están al 100% en las redes sociales. Así que los fans que les escriben, ellos son los que contestan. Y ya sabrán lo que les van a preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Que hagan mucho éxito para sus fans. Para hacer este material. Y ya saben que lo tienen. ¿Cuál es el final? Bueno. Leandro Rivas. Oye, me encanta que todos le dan, pero el coach, ¿verdad? No, pues es que es parte de él, es parte del show. Es parte del pecho. Es parte del pecho. De la energía. Eso es lo que me gusta. A parte de que se escuche. Porque también estamos con mucho... Así es. Y bueno, sirve que... Que también toda la raza escuche. ¿Quién está enfrente de la cámara? ¿Quién está nuevamente? ¡Leandro Rivas! Oye, Leandro, platícanos. ¿Está en la promoción de algún sencillo ahorita? Así es. Va saliendo el segundo sencillo con la marca de Remex Music. Se llama Todo Bien. El primero fue una mandinguna. Bueno, ya nos salimos con este tema que se llama Todo Bien. Que viene una participación musical de Diego Villarreal. Es un músico de un grupo. ¿Quién quiere? Este... Viene participando en este tema. Y bueno, acabamos de terminar el video. Ya lo vimos ayer. Bueno, y por qué momento les esperen ya los canales de video, ¿no? Fíjate, bien interesante lo que estás diciendo. ¿Estás contento ya con la producción de Remex? Así es. Fíjate que tenemos ya, bueno, alrededor de unos cinco meses que nos subieron la cuarta a su elenco. Y ahora bien contentos, ¿no? Con todo el apoyo. Gracias a Dios Menos Ríos ya está a nivel nacional. Estamos entrando a Estados Unidos. Y bueno, ya estamos consolidando dentro de los 40 a nivel nacional en el bonito latino. Oye, ¿y vas a tener alguna presentación en México? O... Fíjate que... Vamos a... Vamos a Tapilito. Vamos a... Vamos a Tapilito. Vamos a... Vamos a Victoria. Vamos a Chihuahua. Vamos a Ciudad Juárez. Vamos a Sonora. Vamos... Vamos al Estado de México, que ya fuimos ahí para abrir la puerta por allá. Y bueno, vamos a estar poco a poco llegando a más ciudades de México. Y ya, al abrir el año empezamos a... Oye, y nada más para que los dos seguidores. ¿Tienes la red social? Twitter. Así es. El Twitter es arroba Leandro Ríos MX. Arroba Leandro Ríos MX. Y en el Instagram estamos igual. Y la página de Facebook es Leandro Ríos. Así de sencillo. Así van a encontrar a Leandro Ríos. Muchas gracias. Y ahora se me invito para que sigas aquí en Soy Grupe. Muchas gracias a todos. Bendiga. Y que sigan acompañando la música y nos han ido acompañando. Es la música. Estamos ya con... ¡Límite! Es maravilla. ¿Cómo están? Perfecto. Bien contentos. Este... Muy, muy a gusto aquí en esta presentación de la revista. Soy Grupero. Y bueno, ¿qué te puedo decir emocionado? De ver tanta gente conocida y... Que pocas veces nos va a gustar. Oye, aparte, un evento muy importante y sobre todo por el objetivo. Una revista. Una revista que hacía falta para este género. Ah, bueno. Yo creo que bueno... Siempre que le des información y... Y datos frescos a la gente. Cerca de los numeros de todos. De nuestros colegas. Este... Es padre, ¿no? Es bueno y a la gente le gusta. Exactamente. Y sobre todo también para los fans, ¿no? Que se han enterado. Si están sacando tus materiales. Entonces te van a presentar. Que tengan ese espacio y eso. Y hablar también de tu trabajo, ¿no? Exacto. Las giras. Donde estás de cámara, ¿no? Donde estás de todo el escenario. Todo este rollo. Está muy padre. Seguramente es lo que vamos a ver en la revista. Pero cuénteme. ¿No te gusta la promoción de algún sencillo? ¿Está en alguna serie? Claro que sí. Qué rico. Sí. Este disco que grabamos hace un ratito. Ya tiene rato el disco. Se llama... Eh... Límite. Otra vez. ¿Qué tiene rato? Que está en el vuelo. Ya se lo dio. Ya se lo dio. Por ahí. ¡Ah! ¡El avión! Ah, este... El primer sencillo fue... No soy tu juguete. Un tema que gustó mucho de la gente. Este... La verdad nos sorprendió toda la aceptación de la gente. Y ahorita estamos promoviendo un juego sencillo. Que se llama... De caricatura. Un tema... Muy chidito que... En el... De los shows en vivo... Las chicas se mienten mucho. O sea... Les gusta mucho. Y... Está bien que... Este... Que nos eche pero... Usted la vayaste. Se llama... No. 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 Sí, sí... y todo y que es una caricatura y que miniatura y que con razón se están quejando, verdad, por la letra de la canción. Y luego que las mujeres casi no lo saben. Llega la canción, ¿no? No, no, porque ahorita en las conferencias también es como que atrevíéndonos a expresarnos, porque antes los hombres nos escuchaban mucho, ¿verdad? No, no a todos nos queda, la verdad, o sea... Ay, eso es cierto. Yo siempre hago el comentario, no es para mis compañeros, es a que me caigan salvo. Pero eso se pasa, ¿no? Que tú cantas algo y de repente te dice, es general, ya te quedo en salvo, pues no, ¿verdad? La cosa es que la gente y su público disfruten de la música y disfruten de esta canción y que las mujeres sigan tirando la luz. ¡Ah, ah! ¡Abra, no, 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 no! Pero sobre todo de una forma muy cómica, ¿no? Y ahora es romántica, ¿no? Como cómica, como... Como no queriendo nos dan así el trancaz... ¡Ándale! Sí, yo creo que es algo que yo creo que me han realizado hoy, que todas las cosas son muy buenas que han recibido, entonces pues sí, se escucha con la canción, pero, pues, es disfrazadita, para que no se le da feo. Bueno, chicos, ¿se van a presentar próximamente en algún lado? Bueno, ya, si los quiere, la próxima semana, el día 2, nos arrancamos a Argentina, vamos a ir a por allá, o sea, que todo el mes de octubre nos toca a Argentina. Empezamos en Formosa y luego vamos bajando por allá por Mendoza y no sé cuántas ciudades más, terminamos en Buenos Aires, si Dios quiere regresamos hasta noviembre y luego ya por ahí de mediados nos vamos otra vez para Estados Unidos, noviembre y diciembre, terminamos el año por allá. Bueno, pero sí, gracias a Dios, mucho trabajo y bueno, ya, esta ocasión, ya es la segunda, el año pasado fuimos a Argentina en abril y ahora nos toca ir ya en primavera, que ahora es en octubre, ¿no? Muy contentos, la verdad, felices. Seguramente regresan porque tuvieran mucho besito con vosotros. Sí, la verdad que sí, nos quieren mucho y les mandamos un saludo muy especial ya que siempre que vamos nos atienden como en casa. No, y fíjate, aparte de este programa lo ve mucha gente en Argentina, así que aprovecho para que les manden muchos saludos. Qué bueno que mencionaste la fecha. Para que sean apentos en las próximas presentaciones. Todo el mes vamos a estar por allá, este, ya varios amigos que tenemos por allá ya nos han dicho, tú sabes el Facebook, este, ya nos están esperando. Y pues vamos de una vez, ¿no? Ya vamos, ¿no? Vamos, excelente, muy padre, muy contentos, ya queremos estar por allá. Oigan, pues muchas gracias y contentos, así que los dejo para que continúen. Gracias. Gracias, éxito y gente de Argentina ya saben que van a estar próximamente. Ahí va, el límite con su batería. ¡Adiós! ¡Lasente! ¡Qué maravilla! Para que sepas perfectamente y no tenga protección por el equipo. ¿Otra vez? ¡Lasente! Oigan, la chica, ¿está de promoción con algún disco? Eh, este, bueno, tenemos un sencillo ahorita en radio, se llama De carne y hueso. Es un delante con mi compadre, Arnulfo, y unión. Oigan, sí que nació ahí después de ir a juntarme con él un día de esos que me estaban grabando un tema. Y ahora sí que nos hicimos el tema y aquí estamos, vamos a darle a promoción a este nuevo sencillo que va a ser parte de la nueva producción. ¿Y el disco? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo va a salir? ¿O cómo va ya el disco? No, en el disco en eso estamos. Yo creo que hasta el próximo año, Dios que era, febrero o marzo, ya esté, ya terminé, ya la venta, ¿no? ¿Y se van a presentar en algún lugar con la promoción de este sencillo? Sí, vamos a andar el 5 de noviembre, si no me recuerdo. Claro, vamos a estar en el festival de radio de México. Ahí vamos a estar. Pues bien, que despacito para que no existieran. Vamos a estar en San Luis, en Puerto también, pero ya vamos a estar haciendo promoción de El Tampico. El Tampico, también en San Vitorio. Hola chicos, ¿cómo se ponen? ¿Ustedes son redes sociales para los que nos pueden escribir? Claro que sí, en Twitter nos pueden encontrar como arroba grupo latente y Facebook como grupo latente para todas las chicas que nos venezcan, ahí estamos. ¡Muchas cariño! Pues muchas gracias y ya saben que estamos con... ¡Las veces! Porque estamos en la presentación de la revista Sol Grupero y nos acompañan cuatro chicos, bastante jóvenes. ¿Cuál es el nombre del mundo? ¿Cuál es el nombre del mundo? Pues dos rapones de la revista Sol Grupero. ¿Y dos rapones de la revista Sol Grupero? ¿Qué edades tienen, eh? Porque cojo bastante pequeño. ¿Cuántos años tienen? Pues yo me llamo... Se suele Bartók, tengo 13 años, toco el bajo letra y canto 5 años. Yo me llamo Francisco, toco el saxofón y tengo 18 años. Mi nombre es Demia Flores, toco el acordeón y hago primera voz y tengo 14 años. Mi nombre es Demia Flores, tengo 18 años y toco el bajo letra. Oigan chicos, pues bastante chiquito. ¿Ustedes, de cuánto empezaron con esto? ¿Tienes poquito? Bueno, bueno, tenemos... Tenemos... ¿Cuánto empezaron con esto? Realmente estudiamos un año. ¿Cinco años? O sea, ¿empezaron en pañales o qué? Bueno, ya... ¿O nomás tú, verdad? Tengo que edad más pequeña. Yo empecé a los siete, mi hermano empezó a los nueve. Mi tío empezó antes a los... ¿No? ¿Tu familia? Sí. Nuestro primo, él empezó a los... ¿Y ahorita están promocionando alguna canción? Sí. Este... Bueno, nosotros vamos a estar promocionando el sencillo que se llama Flor Hermosa. El nuevo álbum que va a salir que se llama Siguen el Rey. Perfecto. ¿Tienes redes sociales para que las empiece a ir a seguir gente? Sí, claro. Sí. Nuestra... Nuestra página de Facebook es Ramoncitos RMS. Sí. Y nuestro Twitter es... ArrobaLosRomocitos. Bueno, chicos, fíjense, vienen bastante preparados. Ya saben que están con la promoción de su más reciente sencillo. Y el disco, ¿cuándo sale hoy? ¿Ya está la ventana? El disco va a salir el próximo viernes en los Estados Unidos. Por eso es para que estén ahí pendientes. Práximamente, quizá. Y también en América. Perfecto. Pues, ya está. Ya escucharon que ellos van a estar, pues, aquí el día de hoy presentes en este evento. Y, pues, vienen con todos los más recientes materiales. Y escúchenlo. Ya saben, las redes sociales. Gracias, chicos, por estar aquí. Gracias. Gracias, doctor. Estás aquí una pura roja y ahora estoy con Lidia Cavazos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Agradecida por esta invitación de esta revista de... Oye, pues, ya hacía falta una revista en donde pudieran los exponentes de esta música platicar un poco de lo que hacen, de su trabajo, de los discos, en fin. ¿Tú cómo ves esto? Claro. Definitivamente es muy importante. Porque es, de alguna manera, la gente sabe dónde andamos, pues, qué estamos haciendo. Todos, ¿no? Yo creo que es súper padre. Es bueno que hay un montón de revistas, pues, para que la gente lo cumpla ya. Sobre todo para darles la inclusión en el trabajo. Claro. Y a lo mejor que nos platiquen un poquito. Hasta donde se pueda. Claro. De la cuestión que, de repente, nos deschismen. Claro. Porque digo, hasta donde se pueda que nos platiquen. Pero lo principal es, obviamente, qué promociones de trabajo lo que están haciendo. Y hablando de todo. Ahorita, ¿qué estás haciendo? Praticamente. Acabamos de sacar un sencillo. Se llama Sin Sin Permiso. Es una canción de un tema, eh, muy fuerte. Acabamos de grabar el video. Lo grabamos aquí alrededor de, eh, el mango sale por un productor. Y, bueno, obviamente, escenas un poco con la zona, cama, algo que no le he hecho. Pero yo creo que, desde todo día, con esto, que me tocó con la canción Aperitaba por Llama. Es una mujer que, por las buenas, por las buenas, va a agarrar ese hombre. Porque, yo siempre, ha sido un hombre, el que me apoyo y la voy a tener. Y allá. Entonces, me gustó verla a la gente de la tijera. Y a mí me llamó la atención. ¿Por qué no? En las primeras, ya nos llaman fuerte. En las situaciones informática, norteña. Y, este tema, no sé si a mi padre. Pero, reemotamos a la gente. Se llama Sin Permiso para que nos digan. En las redes sociales, en la radio, en la música, de todas estas. Pues, ya prácticamente la idea que más me acaba de hacer. Es decir, todo. Yo le iba a preguntar en dónde estaba. Pero, ya lo digo. Ya lo colocó. Pero, está perfecto. Porque, ya, no dijiste toda la información que necesitábamos a ver. Pero, también vino. Te voy a presentar en algún lugar próximamente. Sí. Y regresamos, si nos viene. A Chiapas. A la presidenta Catarina Querétaro. Ahí vamos batallándole. La verdad, que se nos ha publicado. Cuando no tenemos nuestro transporte en radio. Ha sido más de 10 años fuera de radio. Agradezco a la gente que me recuerda. Que me hace que te sirva para hacer un recuerdo. Para calipeos. Mayorronías. Entonces, ahí estamos trabajándole. Empezamos en Estados Unidos. Ahora, después de varios años de ausencia. Pues, trabajándole mejor. Ojalá que la gente que me conozca. Que no nos reconoce. Que me dé esa oportunidad. Que no nos reconoce. Que me dé esa oportunidad. Que no nos reconoce. Oye, Irina. Cuando se puede saber. Que es bueno que estás de regreso. La gente que realmente no se olvidar. Y que bueno que estás. Que no nos reconoce. Seguramente. Que no nos reconoce. Estamos con Johanny Citinic llevar. Ahora sí ya no nos interrumpchamos. Ok, muy bien. Agradecido esta noche con honorita. Que tenemos. Per la invitación. Gracias a Ronald C. Para tenerlos aquí con parte del evento. Es contenta realmente. Agradecido y con mucho ganas. Estamos viendo la reunión, pero mucha fiesta y ustedes forman un cartel. Pero prácticamente mucho al disco, al sencillo. Y yo creo que esto está haciendo ahorita para que los más a la gente que está viendo en cerca de este trabajo. Fíjate que ahorita estamos promocionando el segundo sencillo. Pues el tercer sencillo, el primer porque fue con estos objetos que pueden ser damos a principios de año. El segundo fue el fieb que hicimos con Pelón del Maldonado. Después No Voy a Llorar, porque no me he hecho un triván, porque no me he hecho un maliacho. Y ahorita estamos promocionando el tercer sencillo que se llama Amor. Es un tema de mal en el segundo de Pelónico. Tipo como el primero que fue con esos objetos. Y sí va más abrigado a los románticos. ¿Y el disco ya está a la venta? Mira, en iTunes estamos ya a la venta por esos objetos. Con No Voy a Llorar, con Se Llamo Amor. Pero ahorita estamos terminando de producir. Estamos ahorita en el estudio, estamos promocionando. Acá regresó ahorita de sabadaso. Estuvimos con turno nocturno, con Facundo. Estoy agradecido por la oportunidad y bien contento. Promocionando, trabajando, componiendo, produciendo. Y esperemos que el próximo año esté ya al disco ya físicamente. Si eres digital, ya está. Mientras tanto, exactamente, están con la promoción del sencillo y en digital pueden conseguirlo. Es correcto. Y ya después, bueno, ya lo estarán diciendo a través de las redes sociales seguramente cuándo es que va a salir el material. Y todo lo que trae, ¿verdad? Claro, claro, claro. Sí, hay que ver en muchas locuras. Exactamente. Así que ya saben, para todos los fans, síganos en tus redes sociales. ¿Para cuáles? En el Facebook, Johan & Siri, Y-O-H-A-N-Z-I-R-I. Y en el Twitter, Johan & Siri Oficial. Dirigiendo la orquesta, Papi. Y ahí van a estar diciendo cuándo va a salir el disco y las fechas de las presentaciones y los lugares en donde van a estar. En el proyecto, claro que sí. Pues ya está, muchas gracias. Gracias por lo que está quedando. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal amigos? Ustedes somos Norte y estamos promocionando el disco en otro sencillo, perdón, voy a rifar mi corazón. Estamos en el promedio desde Guadalajara, Monterrey, estamos muy contentos. Salió muy bien, le pedimos que lo pidan en la radio y ya lo pueden buscar en YouTube. De cambio, no paro, es el encargado de seguir en las redes sociales. El video ya está en YouTube, está teniendo muy buena aceptación. Y nos pueden seguir por nuestras redes sociales, que es Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, Norte Oficial. Y les queríamos mandar un abrazo, un abrazo. Un abrazo. El abrazo, el abrazo como más afectuoso, ¿no? Un abrazo a nuestros amigos de los espectadores. No sé más, gracias por la necesidad de vista, gracias. Gracias, amigo. Estamos en el camerino. ¿Con quién estamos? Con Edwin López, la tracalosa de Monterrey. Oye, es que falta como todo el bullicio. Sí, verdad, no, no, no. Por eso es así como de, faltó el gritito de todos. Pero bueno, estamos con el vocalista y nos vas a platicar un poco de lo que andan haciendo ahorita. Bueno, ahorita todavía está en promoción Borracho de Amor, que es un tema que gracias al apoyo de la gente se ha colocado en las primeras posiciones. Bien contento por ese tema. Y estamos muy próximos a sacar ya lo que es Tatuado Hasta los Huesos, que es el nuevo sencillo que yo creo que ya notaron salir estos días en radio. Y también está el video nuevo, que la verdad, yo creo que quedó muy bueno el trabajo y la gente lo va a apoyar. Oye, ¿y en dónde se puede enterar la gente de eso? Para que digan las redes sociales, en donde se entere del disco, no sé. De lo nuevo y todo eso. En el Facebook que nos busquen como Banda Latracalosa Monterrey y en el Twitter como Arroba Banda Latracalosa. Y ya si quieren saber algún Twitter o Facebook de los de los unos integrantes, nos preguntan y hazlo. Así de sencillo, porque son tantos los integrantes. Sí, somos 19 integrantes, pero si me lo piden, yo se los doy porque yo estoy ahí al pendiente de las redes sociales. Pues ahí está, fíjense, para que él conteste todo lo que tengan de duda en cuanto al disco, cuándo va a salir. Y así la conocemos. Sí, exactamente, que quiere saber cuándo vamos a estar, en dónde, qué tipo de evento es, todo eso. ¿Qué es lo que te conteste? Pues un Camerita. Ok, pues muchas gracias. Es que hay que estar, como estamos en Camerita, exactamente donde estamos aquí, en un evento que estamos corriendo a todos lados y lo agarramos un ratito para que nos platique. Muchas gracias. Vamos al contrario, gracias. Y te dejo para que te sigas conmigo. Claro que sí, saludos. Estamos aquí en los Camerinos, en donde todo sucede. ¿Y con quién estoy? Con la Internacional Sonora. ¡Dinamita! ¡Es tanto, que se escuche otra vez! ¡Que se escuche, que tanto! Con la Internacional Sonora. ¡Dinamita! Oigan, pues formaron parte de este evento tan importante como fue el lanzamiento de la revista Soy Grupero. Como ustedes quieran formar parte de... Ok, es que estamos aquí en el Camerino y pues se escuche, entran y salen... Pero estamos otra vez, ¿con quién? ¡La Internacional Sonora! ¡Dinamita! Oigan, pues ustedes formaron parte de este evento tan importante como fue el lanzamiento de la revista Soy Grupero. ¿Cómo se siente para ahora sí que formar parte de esto? Mira, para la Internacional Sonora, hay la mitad de eso. Como todos, son dos partes de las situaciones que tuvieron a... a hacer acto de presencia y a estar con la revista Soy Grupero. Este, y también con algunos empresarios, agradezco a la Junta de Empresarios. Para lo más, no siempre es motivo de esta animación tocar para la gente que nos contrata, para la gente que nos apoya, para la gente que siempre está hablando bien de la música de la Internacional Sonora. Y aparte, bueno, la señora Dinamita en hablar de tantos años, tanto, cuánto tiempo tiene, que tiene. Y aparte, esta revista es muy importante también para el género, ¿no? Porque dan a conocer su trabajo, lo que están haciendo, dónde se van a presentar y lo que van a atraer de nuevo los artistas en este aspecto, ¿no? Sí, claro. Para nosotros es muy importante... Todos los medios, todos los medios, la prensa, la radio, el televisión, todos los medios de comunicación, demás. Pero el hecho de que nos hayan invitado a este acto que estuvo aquí con la empresaria y con la revista Soy Europeo, para nosotros nos llena de satisfacción y mucho orgullo al saber que estamos compartiendo con ustedes un momento importante en la revista, ¿no? En la revista que se va a lanzar. Y aparte, bueno, también que tuvieron un acercamiento ahorita con los fans, ¿no? Porque muchos de los que estaban presentes, pues es gente que los sigue. Y ahí estuvimos viendo que, bueno, no paraban de bailar con ustedes todas las canciones. Tú sabes, la sonora dinamita se ha caracterizado siempre porque esta música no es para, como antes, de gente grande, ¿no? Es para cinco grandes. O sea, desde a mover el pum para acá, nosotros hicimos unos arreglos y un tipo de temas acorde al momento al pum. Porque los grupos que no se van renovando se quedan atrás. No tenemos que renovarnos. La música ha cambiado, todo ha cambiado. Exactamente. Que no se sube al carro. Que el progreso se queda atrás. Ahora sí que, como dicen por ahí, renovarse o morir, ¿no? Hay que estarse actualizando, además. Y ahorita, bueno, pues que también la juventud sepa y que los conozca, eso es importante. Así que, bueno, que le estén dando ese plus, ¿no? Para que los jóvenes, pues, se acercan. Mira, nosotros nos vamos en Estados Unidos. O sea, que nos quedamos a mirar un poco de la gente. ¿De los señores? Un poco de la gente. Niña, o sea. O sea, ya la música, la señora dinamita no... Ya no hay de... Ya no hay de con la señora dinamita, ¿no? Y todos te saben los temas de la señora dinamita. Y ahora sí que las canciones de la señora dinamita están en todos lados. Las escuchamos en las fiestas, en las bodas, que es como lo básico, ¿no? Lo básico, claro. Y ahí es cuando te das cuenta que está la señora dinamita porque es cuando uno se empieza a bailar y se para y empiezan con el baile y todo. Si no somos nosotros, ¿qué tal los grupos que nos copian? De todas maneras, somos los de nosotros. Pero eso para nosotros es motivo de orgullo y de satisfacción. Todos tenemos derecho a trabajar. Claro. Todos tenemos derecho a hacer cosas. Y bendición para toda la gente que trabaja en la música. O sea, nosotros no tenemos... Por ejemplo, en el caso personal, Eddie Guerra, director de la señora dinamita, dejó atrás hace mucho tiempo la competitividad. Nosotros no competimos por nadie. Nosotros hacemos lo que sabemos hacer y nos gusta hacerlo. Y lo disfrutamos. No hacemos un disco para opacar a nadie. Hacemos un disco para gozar nosotros y para que el público goce nuestra música. Así que aprovecho la oportunidad para decirle a toda la gente, a todos los fans y a toda la gente, a los músicos que hacen música, que la señora dinamita es amigo de todos. Y aparte yo creo que también se tienen que sentir obviosos de que es como un homenaje a ustedes, a su música, de lo que estaba mencionando de los grupos, que de repente, pues, ahí hacen cositas, ¿no? Pero es un homenaje, pues, está la música. Yo siempre he dicho, el sol alumbra para todos. Exactamente. Lo malo es querer dañar a otros. O sea, cuando tú haces cosas para dañar a otros, se te devuelve. O sea, uno siempre tiene que hacer las cosas para quedar bien con su conciencia, con Dios y con la gente. O sea, con uno mismo lo que le gusta hacer a uno. Nosotros somos músicos, nosotros queremos hacer el músico. Nosotros no queremos guerra. Es lo contrario de la guerra, la música. Y hablando precisamente de eso, ¿ahorita traen algún material nuevo que está con la promoción? Viene un gran material. Yo creo que es el mejor trabajo que me ha hecho. Desde que este servidor está directo a la señora y la vida, hay muchos temas. No quiero adelantarme, pero... Hay una probadita o algo así. Hay un tema muy importante. Canto de los babas. Vamos, de Racky. Ah, no, es de Racky, no. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Yo no sé qué hacer con esta mujer. Que a mí me ha dado la suerte. Si no cambia su forma de ser. Me va a llevar a la muerte. Si llego de trabajo, de enferme toda dormida. Y no se levanta ni pa' hacerme la comida. Le tengo lavadora y no la hagas ni tu ropa. No la van a los coches, no cocina ni una sopa. Pero eso sí, no llego a la cama, está feliz. Si te dan pintura, no se pon. Y si siguen una banda, siempre la encuentro desnuda. ¿Y por qué? Porque le gusta chucu 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 chuc Ahora sí que ya escucharon una probadita de lo que viene en el próximo material. ¿Saben para cuándo va a salir? ¿Queden ya fecha? Espero que a unos 15 días de el suicidio. Perfecto. Pues ya saben a la gente que gusta de la música, de la suerte. Acaban de escuchar algo para que estén bien pendientes de su material que va a salir próximamente. Seguramente en su página tienen redes sociales en donde van a estar con la promoción y van a decir cuándo va a salir el material. No, no, la instalación se llama la página. Ok. Para que ahí estén bien atentos exactamente. ¿Fechas de presentaciones próximamente? Bueno, esta semana vamos para Tampico, luego para Judo. El mes fue a ocupar regular, pero este mes se encuentro. Vamos a tenerlo de todo tiempo y vamos a tenerlo de todo tiempo. Pues ya saben, todo esto lo pueden checar en su página oficial en donde, bueno, les van a decir seguramente cuándo sale el disco y las presentaciones de los próximos shows. Y esperamos vernos pronto en un breve. Muchas gracias. Mucho éxito. Muchas gracias por esta publicidad. Muchas gracias. Gracias. Siempre estamos agradecidos por su medio. Gracias por estar aquí. No, gracias. Por parte de la Internacional Sonora. ¡Viva Vida! ¡Uh! ¡Woo! ¡Ja ja ja! Y ahora estoy aquí también donde están. Pues gracias. Bienvenidos todos ustedes a esta fiesta. Al lanzamiento de nuestra entrevista. Soy grupero. Y es lo más importante. Un aplauso para ustedes muchachas. Para el público. Un aplauso fuerte. Ya están malitos. Vamos a continuar con la fiesta. Nada más. Aquí entiendo a mi lado ¿Qué es suyo? ¿Qué es suyo? De muchas muchachas de sueño ¿Cómo no? Así es, un ícono de la música norteña Una leyenda viviente de la música norteña Presente en este festejo En esta fiesta Ando y están todos los maestros Oscar Flores Oscar Flores que nos acompaña esta noche Bienvenido señor A su fiesta ¿Están listos? Vamos a decir con un fuerte aplauso A Don Eliseo Robles ¡Buenas noches! ¡Venga! ¡Cienes días que están muertos! Carmen, se me encargó la jarenita Con escrito en el saludo Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Trájate Me luchó un pecho El corazón fue yo admirarte Como siempre Tengo que trocarme muy dentro de mi pecho.